Dicen, oh Dios mío, yo te vi brillar Veo tu mano y la quiero agarrar Me quedé loca cuando yo te vi pasar Y ahora ruego por volverte a ver bailar Uh, te veo, veo, veo caminar Y me gusta tu estilo al andar Tú me haces, haces, haces querer llorar Y ahora ruego por volverte a ver bailar Así que báilame, báilame, báilame Nunca he visto aquí como tú lo puedes hacer Dicen, muévete, muévete, muévete para mí Y cuando acabes yo te obligaré a seguir El destino de Dios al verte caminar Toma mi mano, baby, vente sin pensar Y así como no, no, nunca dejo de bailar Y tú me ruegas por hacerlo una vez más Uh, te veo, veo, veo caminar Y me gusta tu estilo al andar Tú me haces, haces, haces querer llorar Y ahora ruego por volverte a ver bailar Así que báilame, báilame, báilame Ya vamos, queda Y ahora ruego por volverte a ver Y ahora ruego por volverte a ver Oh, can't you see Oh, can't you see Oh, can't you see You belong to me Oh, my poor heart aches Every step you take Every move you make Every vow you break Every smile you fake And reclaim you fake I'll be watching you I'll be watching you Since you're gone I'll be lost with your trace I dream and I can only see your face I look around but it's you I look around but it's you I can't replace I feel so cold and I long for your embrace I keep crying baby Baby, baby, please I'll be lost I know you You're down I know you I look around but it's you I'm wrong You're up to all You're down You're down You're down You're down You're down ¡Gracias! Tu no eras mala, tu eras maldición Cómo encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tu eras la prisión Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 911 Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo, más rico desde entonces Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Ah, pero veo que respiras Otra mentira, más Otra mentira, más que me dices Ojalá esta historia fuera foto Pa' que yo la deslice En verdad nunca quise Tú seguirás siendo un mueble dañago Aunque alguien te tapice No era auxilio Cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba y como un DJ te tocaba Te quejabas, pero te quedabas De siete maravillas, tú te sientes en la octava Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 911 Mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Yeah Dice Juanca Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Ah, pero veo que respiras Ah, otra mentira Más Más, tú estás celosa obligao Y todavía no sabas con lo culo que le daba Tú no estás la heredad Llámame nunca que hoy estoy ocupao Tú no eras mala, tú eras maldición Tú no eras mala, tú eras maldición Tú no eras mala, tú eras maldición Cómo encontrarme si eres perdición Tú eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión Yeah Quería ser libre y tú eras la prisión Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 911 Mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Sigo siendo el peluche El que en tu cama luce Cerebro 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 Dímelo a mi Cerebro Cerebro